Bueno, yo creo que la situación para las comunidades inmigrantes indocumentadas es muy precaria. La mayoría de las comunidades inmigrantes especialmente, las indocumentadas, están en una situación muy vulnerable en nuestro estado. Un estado que se ha caracterizado por ser muy progresista históricamente, un estado que se ha caracterizado por respetar las libertades individuales de todas las personas independientemente de su estatus migratorio. Yo creo que sí, estamos en una situación muy difícil, claro, si comparamos el estado de Massachusetts con estados como Arizona, estados como Alabama, donde se han aprobado proyectos de ley anti-inmigrantes, pues es diferente. Sin embargo, sí considero que sus declaraciones son muy acertadas, en el sentido de que en el estado de Massachusetts también se están aprobando enmiendas anti-inmigrantes del presupuesto estatal. También se está implementando el programa Comunidades Seguras, que es un programa que viene a criminalizar la presencia de las comunidades inmigrantes indocumentadas, no solamente en Massachusetts, sino en todo el estado. Yo creo que todo este tipo de medidas que se están tomando en contra de las comunidades inmigrantes indocumentadas en el estado, refleja no solamente leyes anti-inmigrantes, refleja una generalización negativa, una perspectiva negativa de las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. Y hay un desconocimiento de quiénes somos los nuevos migrantes, cuáles son los aportes positivos en materia económica, política, social y cultural que damos al estado y a toda la Unión Americana. Es muy importante que nosotros eduquemos a las comunidades migrantes acerca de cuáles son sus derechos, pero también eduquemos a las comunidades no migrantes sobre los aportes positivos que las comunidades migrantes documentadas y no documentadas dan a los Estados Unidos de América. Y también es muy importante hablar acerca de cuáles son las causas estructurales que obligan a millones de personas a venir a países industrializados como es Estados Unidos y que vienen en unas condiciones muy precarias. Sabemos que la mayoría del migrante centroamericano y suramericano que viene de manera indocumentada por México, sufre violaciones fundamentales a sus derechos humanos en territorio mexicano y otros países en tránsito. En vista de que hay una percepción negativa del migrante socialmente hablando y también hay legislaciones en países de tránsito que igual criminalizan las comunidades migrantes. Al mismo tiempo en países como México que son países de tránsito, receptores de migración también y expulsores de migración al mismo tiempo, hay una problemática socioeconómica muy precaria. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de pandillerismo, de todos estos problemas los migrantes son víctimas. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Están son cosas que se pueden mejorar en toda administración. Yo creo que las reformas en materia de salud en los Estados Unidos son muy importantes. Entonces desafortunadamente en este momento la salud está privatizada como muchos servicios públicos y están en manos de corporaciones que hacen básicamente mucha ganancia con este tipo de recursos que deben ser, servicios que deben ser gratuitos para las comunidades. Sin embargo, pues hay mucho profit como dicen en inglés. Desafortunadamente creo que se ha dado una reforma que no necesariamente viene a favorecer a las grandes mayorías sino, insisto, a corporaciones, en este caso compañías farmacéuticas, compañías que venden un servicio, la medicina. Lamentablemente este tipo de servicios pues debe ser un derecho humano, pero es visto más como un negocio en países industrializados como Estados Unidos. Y lamentablemente creo que se pudo ver en los Estados Unidos cuando se dio el problema de Katrina en la Florida. Esto como que dio a conocer la cantidad de personas que viven en Estados Unidos que no tienen un seguro médico. Y es importante que todas las personas tengan acceso a salud, a educación, que son derechos humanos básicos que desafortunadamente se han convertido en un negocio en países industrializados como Estados Unidos. Creo que la reforma es positiva, pero puede también ser muchísimo mejor. Necesitamos una reforma que no solamente beneficie a las corporaciones, sino que beneficie a los seres humanos. Bueno, muchas gracias al Siglo XXI por su iniciativa, por su trabajo, informando la opinión pública, orientando la opinión pública. Y también un saludo a la comunidad inmigrante de toda Nueva Inglaterra. Que sigan al Centro Presente, que sigan al Siglo XXI. Y que sigamos trabajando para construir una sociedad más justa para todos y para todas. Les saludo Patricia Montes, directora ejecutiva del Centro Presente. Gracias por ver el video.